Yes, yes, claro que yes Zapalio Zapala, Zapala, Zapala Oh Disfueled a esa mierda, disfueled a esa mierda, disfueled a método Círculo de maniaco Le corte, le corte, le corte Ya, 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 ya Lo paro, lo paro Lo paro, lo paro, lo paro, lo paro Corte Enemigo en polimorfia Huya, huya, huya Huya Dale fiel al shima, dale fiel al shima Bien, 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 bien Disfueled Ya, está bien, ya, ya Bueno, bueno Muy frenesí ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Ah, tienes la señal Ultanza, ultanza en el log Ultanza en el log Cúrame, tío, cúrame, cúrame No, al shima, dale a tu fiera Al shima Amigo en polimorfia Amigo en polimorfia Sin quero manière Tío, no hay Paten derribador Le he cortado instant al Sacrificio divino Me ha mirado feo Maleficio Osea, aparte que hace hack hack No se si Amigo martillo de jocista Mano de libertad Fin de oveja Enemigo en polimorfia Cólera vengativa Fin de oveja Si viste a Saphir Jajaja En la arena anterior Me demore en darle el chip al warrior Si no lo matabamos Pasarlo al primer Gracias 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 Gracias